Solo les digo una cosa, volverán. Fue el 17 de diciembre del 2014 que los medios de comunicación del país anunciaron que el presidente general de ejército Raúl Castro daría información al pueblo en una alocución pública especial. La expectativa se extendió por todo el país. El parlamento estaba sesionando. Los allí reunidos también estaban ansiosos por lo que iba a comunicar. En la sala se vio en la gran pantalla a Raúl, sereno y preciso, dando la tan esperada noticia. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. El parlamento estalló en aplausos, lágrimas de emoción, sonrisas, abrazos. Iguales escenas se replicaron en las calles, centros laborales y estudiantiles. Cuba vivía una explosión de alegría. Vimos descender del avión y pisar su amada tierra a Antonio Guerrero, Ramón Lavañino y Gerardo Hernández, los tres héroes antiterroristas cubanos que aún se encontraban en prisión en Estados Unidos. La libertad, después de 16 largos años, se hizo realidad. Este 17 de diciembre de 2023, tres de los cinco cumplimos nueve años de libertad. Es un momento realmente de mucha alegría, mucha emoción, con nuestro querido comandante en jefe, Fidel Castro, con Raúl, con la dirección del país y sobre todo, bueno, con la familia y con cada uno de los miembros de nuestra sociedad. Es el testimonio de Ramón Lavañino Salazar, quien fue condenado a cadena perpetua a más 18 años de privación de libertad. Habla del valor de la solidaridad nacional e internacional con la causa de los cinco. Desde el principio se hizo una campaña muy bien organizada, muy bien estructurada a todos los niveles en la dirección de nuestro país. Primero para educar a las personas de quién éramos los cinco. En aquel momento todo lo que se hablaba de los cinco eran barbaridades, ¿no? El imperialismo norteamericano se encargó de vilizarnos a nosotros, ponerlo como las personas más malas del planeta, terroristas que habían ido a hacer daño. Toda una falsedad como la que ya con nosotros conocemos, que aplican todos los días a Cuba. Y después de que nos conocieran, crear conciencia internacional, con comités incluso por la libertad de los cinco, que se crearon en más de 160 países. Recuerdo bien la campaña aquella del día cinco por los cinco, que de verdad llegó a despertar una conciencia internacional de quiénes éramos y que era totalmente injusto, no estrencioso. Ramón recuerda que ya habían regresado a Cuba, René y Fernando, quienes también vivieron los rigores y castigos de las prisiones de máxima seguridad en diferentes estados de la Unión. Ellos mismos reiteraban que los cinco no estarían realmente libres hasta que todos no se reunieran en la patria y se sumaron a la campaña por el retorno. Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún mi amor me quieres a mí En este noveno aniversario queremos ratificar nuevamente la importancia de la labor antiterrorista que los cinco realizamos, que es la labor antiterrorista que Cuba siempre ha desempeñado a lo largo de los años y que por supuesto hoy en día está más activa que nunca porque además hay que vincularlo con los actos que ahora en este mismo momento apátridas y traidores y mercenarios y cobardes que desde Miami llaman a que asesinen a personas de nuestro pueblo, a que pongan corteles molotov en nuestras tiendas, en nuestros lugares, incluso en lugares tan insignes como en la Fiscalía General y también en las oficinas de los CDR y en lugares, cualquier lugar en Cuba demuestra una vez más la vigencia de ese pensamiento y esa idea patriótica de defender a la patria en contra del terrorismo que hoy ratificamos. Sin duda alguna es una lucha tenaz. No podemos jamás confiarnos en el enemigo, el enemigo es muy poderoso. Están utilizando todos los recursos en sus manos para aniquilar a la Revolución Cubana y aniquilar a nuestro pueblo patriótico y eso nunca lo van a lograr. Yo creo que es un momento también en este 17 de diciembre de hacer honor a todos y todas aquellas y aquellos que luchan contra el terrorismo dentro de Cuba, fuera de Cuba, infiltrados en las filas de los más acérrimos odiadores de la Revolución Cubana. Esa es la victoria que nosotros logramos día por día con la denuncia oportuna y también con una jurisprudencia que respalda la posición de Cuba de que no aceptaremos bajo ningún concepto que nuestro país se convierta en un país violento. Ramón Lavañino Salazar, alto, corpulento, muestra al andar la secuela del injusto encierro. Pero su dignidad de héroe de la República de Cuba, su patriotismo y convicción revolucionaria no la pudieron doblegar. Hoy, como economista, aporta cada día su experiencia a las transformaciones del modelo económico-social del país. Además, escribe poemas y libros que narran las vivencias de esos largos años de lucha antiterrorista en que se llamó como agente cubano Luis Medina. Y como sus otros hermanos de causa, siempre habla por los cinco y dedica su pensamiento al líder histórico de la Revolución. Y fidel, siempre fidel. En este aniversario noveno de nuestra libertad, nuestro cariño es todo al gigante legendario de Cuba y de nuestras Américas y del mundo, otro querido comandante Fidel Castro Cruz, cuya visión como estratega, como político, como conocedor profundo de la historia de Estados Unidos y Cuba y de historia universal, predijo que un día nosotros volveríamos, volvimos comandantes, aquí estamos. Y fieles a usted, fieles a la revolución, a nuestro partido, fieles a Raúl, fieles a Díaz-Canel, seguimos en esta batalla por el bien de nuestro pueblo, por el bien del socialismo y también por el bien de la humanidad. Para la Radio Internacional Cubana, Marianela Sánchez. Y cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte, por donde pasó el viento agruir fuerte, iré a buscar las hojas del camino.